De Jason Derulo, Entre los Aguas de Pago de Lucía, Trap Queen, Never Say Goodbye, alguna de Icon, Gimfa, Follow Me, The Hardware, alguna de Chris Brown, y What Do You Mean, The Justin Fever, alguna de Momento, como La Gozadera, y El Taxi, y It's Up It's Up It.